Música Urdaibay, lugar bello, inmensa paz Tus orígenes, grandes arrecifes coralinos Rocas calizas, conchas, fósiles Capas de tierra y onduladas mareas Planicie de las marismas Que se secan, se mojan, inundan tu estuario Arenas que viajan y se quedan Mar del Cantábrico que baña el norte Sus frías aguas albergan manjares Barcas surcan su mar cuando hay paz Pronunciadas son sus profundidades Oleajes y vientos braman sus aguas turbulentas Mareas vivas de primavera Marcan el camino del surfeo Costa de líneas rectilíneas y alargadas Fuertes pendientes, vertiginosos acantilados Estrechos y vaguadas, erosionadas Acumulándose en grandes ligarros Playas de arena fina, sedosa y dorada Caminos de mar asemejan La calma vuelve a su orilla con pequeñas olas Las charcas los niños juegan La ría se desnuda y el humedal se despliega Animales silvestres que habitan Aves que migran De ti se enriquecen, se cobijan Te cubres en marea y poco dejas ver Te respetan y reserva la biosfera Declararon en tu defensa Pues no hay lugar como tú En los rincones de la tierra Urdaibay, resistes al tiempo Pueblos que de ti dependen Te veneran desde las cimas de tus montes Que te contemplan con admiración y belleza Bosques enmarañados Siempre verdes, siempre perennes Robustas raíces se clavan A las ranuras de las rocas que las mantienen Lianas que cuelgan del nosel arbóreo Creando sombras que ocupan espacios Senderos y caminos diversos Se abren paso, viajando al pasado Urdaibay, lugar bello Remanso de paz En tierra vasca te formaste Y te quisiste quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!